¡¡Tum, tum, tú, ru, 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 ru! Jesús siempre se presenta como una nación Su tierna cabeza en ello durmió Luz astros brillando prestada Su luz al niño dormido Pequeño Jesús Dona Ele Dona Ele Dona Estadno Dona Ele Dona Ele Los puellos bramaron y Él despertó Mas Cristo fue bueno y nunca lloró Te amo, Cristo, y dame sí Aquí en mi cura, pensando en ti Dormí, 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 Dormí Dormí, 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 Dormí Dormí, 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 Dormí Dormí, 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 Dormí Dormí, 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 Dormí ¡Gracias!